hola qué tal les comparto esta información es un jetta 2007 versión trail line estándar y algunos preguntaban de qué tipo de gasolina debe llevar sin su manual ya no ya no cuentan con el manual pues en la etapa de la gasolina tiene esta información debe ser gasolina sin plomo magna aquí lo indica algunos jetas ya no traen esta información en la etapa este afortunadamente sí y les quiero compartir esta información también trae sobre la presión de inflado en llanta en fría este auto trae llantas michelle y me indica que la presión de llanta debe de ser máxima 51 pcs y siempre infló al 85% de su capacidad cabe recalcar que no todas las llantas no son de buena calidad llevan esa presión así es que por su seguridad y los de sus familiares chequen a qué presión debe de ir no al 100% siempre al 85% y en este caso una llanta buena y por eso va inflada a 51 pcs pero por lo regular las marcas patito llevan a otra presión espero les sirva el vídeo gracias